Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah Dame un poquito más volumen por favor A ese dolor de espalda, le recomiendo Dolor Neurobion Que con su fórmula de niclofenaco y vitaminas B Alivia el dolor dos veces más rápido en músculos y fibras nerviosas La vida solo pasa una vez Además de contar años, haz que cada uno cuente Llénalos de calidad de vida y vívelos al máximo juntos Y cuando creas que lo viviste todo Te alegrarás de haberle dado a tu perro Doc Chau a lo largo de su vida Porque le añade hasta 1,8 años de vida saludable Purina Doc Chau, juntos la vida es mejor El nuevo Palmolive Naturals con plátano y aguacate Nutre tu piel y tu día Gracias a su fórmula con ingredientes 100% de origen natural Siente la irresistible nutrición renovadora Nuevo Palmolive Naturals, plátano y aguacate Vive el poder de 5G con Movistar Compra o renueva en Moto G51 Y disfrútalo desde 356 pesos al mes con plan incluido Movistar 5G se mueve con todos Gel Ego Black Una vida intensa necesita siempre el peinado perfecto Por eso usa Gel Ego Black Para darte un peinado que soporta toda esa intensidad Con máxima fijación, duración hasta por 24 horas Con una fragancia masculina que te encantará Vive tu vida al máximo con el look perfecto que a ti te gusta Gel Ego Black para hombres Tempra Jarabe empieza a actuar en 15 minutos contra fiebre y 5 tipos de dolor Tempra, la marca número 1 recomendada por doctores Este domingo el Vitor tendrá rivales de buen ver Porque pues estás muy allá Muy, muy, sabrás, sí Los combatientes usarán todo su arsenal Me voy a controlar Contrólate porque nos están viendo los niños 100 mexicanos dijeron VIP Domingo 5.30 de la tarde Con las estrellas Inicia el día con las noticias Un recorrido ágil y rápido por la información Que mueve a México y al mundo Soy Carlos Sultado y te espero en las noticias Lunes a viernes 5.50 de la mañana Con las estrellas El transporte público en la Ciudad de México No es seguro para tu vida Viajar en metro en la CDMX Es de alto riesgo por la falta de mantenimiento Y construcciones mal hechas del desgobierno de Morena Cuando sentimos el impacto por atrás Y empezó a salir harto humo Yo pensé que el metro se iba a prender todo Dijo que eran 15 muertos Eran más Ya han muerto al menos 29 personas Y cientos de heridos tan solo en los últimos tres años Cambiemos la CDMX Si hay de otra Pan Ya nadie duda El tabaco es nocivo a la salud Y por ello El Senado prohibió cualquier tipo de publicidad o patrocinio De todas las marcas de esos productos Y estableció como espacio 100% libres de humo Todos los lugares de trabajo Todo el transporte público Y los puntos de concorrencia colectiva Se protege así la salud de todas y todos Se propicia un mejor medio ambiente Y se previenen riesgos de adicción en la juventud Senado de la República Sexagésima quinta legislatura Recordar es vivir La carabina de Ambrosio ¿Puedo salir a jugar con mis heridos? La escuelita VIP ¡Me llore! ¡Me estoy llorando! Cero en conducta ¡Lanche contra mi moto! ¡Órale, a hora! La hora pico ¡Nacas, nacas, pero me salvaron! Y la familia peluche Chabelo no hace fiestas infantiles Este domingo con las estrellas Este domingo recordemos a Javier López Chabelo El amigo de todos los niños Después la carabina de Ambrosio Y al terminar la escuelita VIP De lunes a viernes no te pierdas 100 mexicanos dijeron Después soñadoras Y al terminar eternamente amándonos Con las estrellas ¿Qué están haciendo aquí? Nunca habían cuidado de él Por eso, él le dio Purina Kachau Cada comida construye un escudo de protección Para fortalecer su sistema inmune Purina Kachau Alimento seco y húmedo Protección para una vida mejor Go con nuevos logros Go con lo que te gusta Go al llenarte de lo bueno El yogurt alto en proteína Hecho especialmente para ti Go con Joplay Greg Go Joplay Doctor, después del primer año ¿Qué hago si no puedo continuar la lactancia? Mi recomendación son cuatro letras MFGM Ingrediente exclusivo de Enfagrow Presente también en la leche materna Que ha mostrado apoyar el desarrollo mental Enfagrow es la marca más recomendada Por pediatras como yo Enfagrow Única con MFGM